espectáculos y cultura la vida a veces nos pone obstáculos y pruebas durante el camino para demostrar lo fuerte que somos este viernes a las 20 30 horas en el jardín guerrero se proyectará la película de juan carlos rulfo cartas a distancia dentro de la décima edición de documenta festival internacional de cine y narrativas de no ficción una historia que nos remonta a la primera ola de la pandemia de covid 19 cuando un grupo de enfermeros de uno de los hospitales públicos más saturados de la ciudad de méxico se organizó para lograr comunicar a los enfermos con sus familiares camino a la ventana y veo el azul del cielo pienso que somos como mariposas que vuelan durante un día pensando que lo harán para siempre el festival documenta concluye este 14 de agosto y este 2022 tuvo como país invitado a perú presentando proyecciones conversatorios realidad virtual exposiciones y distintas actividades abiertas al público de manera presencial y virtual a través de su plataforma en www.filminlatino.mx consulta el sitio oficial documenta.org para que puedas disfrutar la programación de los últimos días del festival que cumple este 2022 10 años de vida en la cultura mariana perusquía noticias rtq